Nos decía alguien en días, en los últimos días, que este es un país que no tiene por venir, que este es un país agotado en sus posibilidades interiores, que Colombia no tiene futuro, cero futuro, y que, por consiguiente, lo inteligente es preparar maletas y sí se puede irse muy lejos de Colombia. A ese interlocutor más real y mucho menos imaginario de lo que ustedes piensan, le contestábamos en sentidos de fe en el futuro de Colombia lo que sigue. Colombia es un país con unas posibilidades infinitas, que es precisamente lo que duele de este gobierno, que haya malbaratado tanto y que se haya perdido por las encrucijadas del facilismo, de las posiciones mediáticas, de las corruptelas indescriptibles. Colombia es un país lleno de posibilidades. Estamos a las puertas de los Estados Unidos, la nación más poderosa de la tierra y el mayor comprador de todo lo que se le quiera ofrecer en condiciones de ventaja. Y tenemos un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, un mercado de 300 millones de personas, ávidos consumidores, y podríamos crear una industria fabulosa, es la que tenemos que crear. A las orillas del océano Atlántico, con una comunicación directa con los Estados Unidos, podemos montar una industria espectacular. Para eso no solamente tenemos la vecindad geográfica, para eso tenemos una población maravillosa, una gente excelente, a la que hemos frustrado en este gobierno que se dedicó a todo, menos a lo que tenía que dedicarse, a la creación de ese mundo nuevo que todos estamos aspirando a tener. Las barras bravas, miren ustedes, son la manifestación de una inconformidad fundamental que no se expresa adecuadamente, de una juventud frustrada, a la que no le dieron oportunidades, a la que le cerraron todos los caminos del futuro. El desempleo juvenil en Colombia clama al cielo. Y tenemos desempleo en momentos en que debiéramos estar buscando la capacitación de esta juventud para ir a poblar las fábricas que se debieran estar creando en este momento, principalmente en la costa atlántica, en las riberas del río Magdalena y en las vecindades del océano Atlántico. Tenemos las posibilidades de un desarrollo agroindustrial que no tiene ninguna nación del mundo. Cálculos que se hicieron y de los que nunca se volvieron a hablar. Dicen que en Colombia habría ya, mañana, dos millones de hectáreas disponibles para crear unas empresas de biocombustibles gigantescas sin tumbar un árbol, sin dañar, sino al contrario, recuperando el medio ambiente. La altillanura colombiana podría darle de comer al continente entero. La altillanura colombiana es un territorio de unas promesas y de unas posibilidades infinitas. Es el mismo cerrado brasilero. Está descubierta la manera de convertir esa tierra, que aparentemente no servía para nada, en la tierra más feras del mundo. Aquí, colombianos amigos, tenemos zonas que quisieran tener otros países y que no pueden tener por mandato de Dios. La mojana ucreña tiene unas posibilidades de desarrollo sencillamente colosales. ¿Sabían ustedes que es la tierra que tiene la capa vegetal más profunda que se conoce en el mundo? Mucho más que la de la pampa húmeda argentina. ¿Sabían ustedes que el Departamento de Córdoba tiene las posibilidades de desarrollo agroindustrial que no tiene ninguna región de América Latina? ¿Sabían ustedes que Colombia tiene una vocación forestal de unas posibilidades sencillamente infinitas en un mundo que se quedó sin árboles, en un mundo que se quedó sin madera, en un mundo que se quedó sin oxígeno para respirar? ¿Sabían ustedes que pese a todo seguimos siendo una potencia hídrica de unas posibilidades infinitas? Si en lugar de destruir nuestros ríos con la maquinaria pesada que utiliza las FARC para volverlos pedazos, los estuviéramos cuidando, estuviéramos cuidando la naturaleza, estuviéramos cuidando nuestros bosques. ¿Sabían ustedes, queridos amigos, que nuestras proyecciones para un turismo ecológico son prácticamente indefinidas? Si tuviéramos seguridad, si a la gente no se la robaran este puñado de bandidos de las FARC y del ELN, si pudiéramos desarrollar en cambio hospedajes, rutas por los lugares prodigiosos que tiene Colombia para atraer la mirada inquieta de millones de turistas que están a la expectativa de lugares como estos. Sabían ustedes que en toda la costa caucana y en toda la costa del Chocó y en toda la costa nariñense tenemos unas posibilidades infinitas de desarrollo, que es la región más húmeda del mundo y eso se nos lo decía como si fuera un obstáculo y es un verdadero tesoro para el desarrollo de temas privilegiados en materia ecológica y en cuantas otras, para el desarrollo de puertos gigantescos sobre el océano Pacífico para salir a conquistar las regiones más apartadas del mundo. Lo que se pudiera hacer en Colombia, lo que hay para hacer en Colombia, la tarea que quedó inconclusa por ocho años de gobierno que esperábamos que fueran siquiera treinta de una continuidad en los temas fundamentales, en la atracción de los capitales del mundo, lo que llamó el presidente Uribe y sigue llamando la confianza inversionista, sobre la base de unos postulados de seguridad esenciales, el desarrollo de nuestra juventud, lo que se empezó a hacer con el Sena hoy convertido en un bastión electorero cuando debía estar transformado en lo que el presidente Uribe logró en un foco de emprendimiento que no tuviera par en la historia de Colombia. El colombiano es un emprendedor natural, es un emprendedor natural, es que lo lleva en el corazón, es la sangre que corre por sus venas. Crear industrias, crear negocios, lo que aquí se llama despectivamente el rebusque es simplemente el ingenio colombiano, el talento colombiano, la disponibilidad del colombiano para grandes obras. Colombia, tierra bendita, Colombia, tierra llena de posibilidades de futuro. Estos no son los viejos cantos que nos enseñaban en los colegios, que eran el anticipo de una intuición de la que estaba lleno el corazón de nuestros maestros. Todo en Colombia está disponible, todo lo malbaratábamos. ¿Qué tal que dedicáramos nuestras zonas cafeteras para la producción del mejor café del mundo, pero para llegar con ese café a todos los mercados ávidos de un buen café, con una marca, con una diferenciación, con un precio que se salga de todos los moldes internacionales, lo que pudiéramos hacer con la ladera andina, lo que conseguiríamos también con la reforestación de todos esos lugares, empezando por las zonas cafeteras que deben volverse a cultivar a la sombra para reconstruir el bosque cafetero, con un café que estarían dispuestos a pagarnos a cualquier precio, en cualquiera circunstancia? Colombia, por donde uno mira, son posibilidades infinitas. Esa tierra bendita del Huila, esos límites con el Caquetá, que es una tierra de promisión, que no sabemos explotar y que se la hemos concedido a las FARC para que hagan en ellas lo que les parezca. Colombia, que no tiene posibilidades, que hay que huir de este país, que Colombia no tiene futuro, si tiene presidentes como Juan Manuel Santos, claro, si tiene como mentalidad la mentalidad de la mermelada para repartirse el producto de esta tierra y para dilapidarlo tras de las funciones mediocres de un clientelismo reprobable, de un clientelismo miserable, claro que es un país para salir corriendo. Tenemos que reconstruir a Colombia. El uribismo no es simplemente una aventura para darle palo en unas elecciones al santismo, que poca cosa fuera eso. No vale la pena. Aquí necesitamos elegir un presidente de la república que sea un gran administrador, que sea un gran conocedor de los talentos nacionales, alguien que tenga en sus venas y en su corazón y en sus conocimientos el sentido del emprendimiento industrial, porque hay que crear un país lleno de industria. Una de las cosas que más nos ha dolido en este gobierno decadente y tristísimo melancólico es que nos hemos desindustrializado en un país que debiera tener la industria más floreciente y pujante y poderosa del mundo, porque tiene todos los canales de comunicación hacia el Pacífico y todos los canales de comunicación hacia el mercado de los Estados Unidos. Colombia es un país lleno de futuro. Simplemente démole un buen gobierno como el que tenía. Sentemos las bases de un desarrollo futuro que venga desde un congreso impoluto, desde un congreso nuevo, desde un congreso de gente que no tenga más ambición, sino el servicio de la patria. Esa gente tiene que ser nueva. Esa gente no puede ser la de los viejos vicios. Hay que abrirle paso a una generación distinta. Este es un país joven, lleno de necesidades, pero lleno también de posibilidades de futuro. Colombianos, creamos en nuestra patria. Creamos en ella. Saludemos la aurora de una patria nueva, que es la propuesta del presidente Uribe. Que es la propuesta que hace con una gente impachable y maravillosa, que va a llegar al congreso de la república a servir los intereses de la patria. Para que no tenga que convocarse al congreso con la amenaza de que no le pagan lo del diario, como se hace con las muchachas del servicio que trabajan a diario. Ellas lo hacen nobilísimamente, llevar unos congresistas a dormir tras del aliciente de que se les va a pagar el diario. ¿Eso no es el colmo de la vergüenza? ¿No es la renuncia a toda política alta y a toda política noble? No, llenemos un congreso de gente dispuesta a cambiar la república y abrirle otra vez los espacios que traía en ese tristísimo día, el 7 de agosto del año 2010, en que la patria cambió de destino y cambió de rumbo, porque tuvimos la posesión de un presidente traidor que se dedicó a destruir la república cuando había que crear todas estas cosas que estamos saludando con nostalgia. El que soy saluda con tristeza al que pudo ser. Pensamiento filosófico profundo que tendría que recitar Colombia entera hoy. La Colombia que soy saluda con tristeza a la que pudiera haber sido si en lugar de tener un presidente que traicionó todos los postulados por a los que fue elegido, hubiera seguido la ruta, el porvenir que le trazaban los altos destinos de Colombia. Hay que recuperar el tiempo perdido. Vamos como Marcel Proust a la búsqueda del tiempo perdido. Todo está por hacer en esta patria. Hagámoslo pronto. Hagámoslo desde ahora mismo con esta campaña electoral que tiene que ser un modelo de cómo se hace política noble y alta, despreciando todas las pequeñeces, todos los halagos, todos los compromisos secundarios. Lo que está en juego, señores, es el porvenir de la patria. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en la Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 26 minutos.